En eso Jesús, te adoramos a ti. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces para adorarte. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces para adorarte. Eres digno, eres digno, oh cordero digno eres. Eres digno, eres digno, oh cordero digno eres tú. La gloria es para ti, Jesús. Todo reconocimiento es para ti, en un canto reverente, unimos nuestras voces para adorarte. Sí, la gloria es para ti, oh cordero. Todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente, unimos nuestras voces para adorarte. Eres digno, eres digno, oh cordero digno eres. Eres digno, eres digno, oh cordero digno eres tú. Su digno, oh cordero digno eres tú. Nuestro amor es para ti, unimos nuestras voces. Eres digno, eres digno Oh cordero digno eres 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 Eres tú Te adoro, te adoro Jesús, mi Señor Te adoro Tú eres de Dios Gracias por tu paz, por tu gozo, por tu amor La esperanza que siembras en nuestro corazón